Por cierto que hablando de los Juegos Olímpicos están teniendo por problemas los tenistas. Danil Medvedev, Medvedev, es que es un nombre muy difícil. Danil Medvedev le dijo al juez de línea, porque ya resollaba decíamos, aunque está mal dicho. Se apoyaba sobre sus rodillas y le preguntó al juez de línea, ¿está bien? Y le dijo, puedo terminar el partido, pero me puedo morir. Si me muero, tú vas a ser el responsable. Es que el juez de línea, bueno, el juez principal no quiso detener el partido. Los tenistas están teniendo problemas por el horario en el que los ponen a jugar. Sobre todo que dicen que hay una sensación térmica de 37 grados con la lluviecita y luego sale el sol. Se siente espantoso el ambiente pesado. Una de ellas, la española Paula Badosa, tuvo que salir de la pista en silla de ruedas por el agotamiento que le había dado el partido y el calor, Dora. Sí, ahí la temperatura está tremenda en este momento y ese calor húmedo, lejos de ayudar, contribuye a una deshidratación muy importante en el organismo. Sí, sí, tiene muchos problemas, serios problemas y no solamente ellos. Los mismos futbolistas se han quejado de eso y no hay público y no hay una cantidad exagerada. No es la presión, ya que en otros momentos, en otras olimpiadas, le sentía la presión de los simpatizantes del mismo país. Anfitrión no. Es la temperatura el mayor enemigo ahorita en muchos de los sportistas. Les pidieron que cambiaran de horario los partidos. El comité no aceptó. Ahora vienen las quejas. Y otro video que está causando polémica es uno donde se ve a la yudoca alemana Martina Trat 2. Va a subir a competir. Su entrenador la agarra del uniforme, la zangolotea y le da una bofetada. Ahora ella está diciendo en las redes que es un ritual que tienen ellos. Y se ve, o sea, no se ve como que él, ella, él la haya agarrado desprevenida o algo así. Se ve que es algo de ellos. Hay una comunicación ahí que no, no. De hecho, no se ve nunca como una agresión que podría estar en otro lugar o en otro sentido. Se ve que es como en su, vamos, sí, una manera de impulsarla. A mí me pareció, cuando lo vi, no pensé jamás en, ah, se pasó en estos tiempos en que hay que procurar. Ahora, para como son estos tiempos, seguramente tuvo muchas críticas. Pero a mí me parece que te das cuenta perfectamente que es la conexión que tiene el entrenador con su deportista. Entonces, a lo mejor puedes agarrar a tu pareja, zangolotea, le da una bofetada, es nuestro. Si ella está de acuerdo, si no te la va a regresar doble. Pues aquí está la polémica, por eso. Ocho. Dora. Es que no hay necesidad de polémica por lo que dice Alejandro. Hay que referirnos al marco. Y el marco es ánimo, puedes, adelante. La golpea en la cara. Punto. En boca. Sí, sí. Ese es su lenguaje interior. Nada más interior entre ellos. Así se aman. No está permitido. La golpea en la cara. Por cierto, que en Panteló, 3,000 habitantes que conforman las 86 comunidades, tomaron el control de la plaza principal y la sede del Palacio Municipal. Ahí surgió un grupo de autodefensa que se llama Los Machetes. Ah, pues quemaron todo en el Palacio Municipal, pero eso sí, ahora son ellos los que atienden. Y la cosa se va a poner grave porque dicen que no aceptan al hombre que ganó la elección. Y que o va el presidente o que ellos no se arreglan con nadie. Quemaron casas y la Guardia Civil viéndolos, la Guardia Nacional. No actuó, es más, tuvo que salir para no entrar en conflictos. ¿Lo sigo haciendo enojar? El diputado morenista Saúl Huerta Corona, ese que acusaron de violación a un menor de edad, va a seguir cobrando. Como no se formalizó su desafuero, este legislador va a seguir cobrando sus más de 150 mil pesos al mes. Mientras no le hagan juicio, él a su chequera. Por cierto, la pandemia le va a costar la vida a 100 negocios de la calle de las novias. Esta que todos conocemos porque no es solo de las novias, sino de las quinceañeras. A eso se dedican aquí en el centro, a vender vestidos. República de Chile. Esa mera. Esa. Van a cerrar. La pandemia no los deja sobrevivir. Ya casi nos vamos, solo que está llegando desde París un reporte. A ver, así dice. La humanidad habrá consumido para mañana el conjunto de recursos del planeta para este año. Por lo que el día de la deuda ecológica vuelve a niveles de 2019, tras un breve respiro en 2020. Si necesitábamos un recordatorio de la emergencia climática y ecológica a la que nos enfrentamos, el día de la deuda lo consigue. Este índice busca mostrar el creciente consumo de una población humana en expansión en un planeta limitado. Este año se necesitarían así como 1.7 tierras para cubrir las necesidades de la población mundial de forma sostenible. ¿Cultivos, animales, es eso lo que nos estamos acabando? No, y el agua limpia, el aire limpio, los hábitats de los animales. Por eso resurgieron con la pandemia, con el aislamiento, porque revivieron tanto fauna marina como ríos y campos, especies que estaban perseguidas. Un niño murió en Denver, dos años. Se cayó de un segundo piso en un centro comercial. Su padre resbaló al desplazarse por una escalera eléctrica en el Town Center de Aurora, en Denver. El incidente ocurrió alrededor de las 4.30 horas. Reportaron que el niño había caído del segundo piso de un centro comercial. Esos accidentes ridículos que suceden. En Francia, un hombre acaba de asaltar una joyería de lujo. En París, se llevó un botín que están calculando que podría llegar a los 3 millones de euros. El hombre llegó a la joyería situada cerca de los campos helicios a media tarde. Traía un arma de fuego. El personal le entregó joyas y piedras preciosas. Se escapó en una patineta. No tienen ni idea de hacia dónde, cómo y cuándo. Pero iba tan veloza en la patineta cuando se fue, que ni siquiera pudieron saber para dónde jaló. Debe tener muy buenas calles esa zona. O muy hábil en la patineta. Son los que brincan, ¿verdad? Sí, los que dijo Mario que acaban de ganar. Donde acaba de ganar una niña de 13 años la medalla de oro. Fue uno de los deportes que se incluyó en esas olimpiadas. Y esa niña. Deportes callejeros. Platicaba que le decían. Ay. ¿Cómo le decían? Lo haces como niña. Acaba de ganar una medalla de oro. Ay, ¿se acuerdan que platicamos de unos policías? Alguien vio que una camioneta se movía con las puertas abiertas en un terreno baldío en Ecatepec. Ah, sí. Y entonces se acercó y Boilas, que los cacha a dos policías centrados en la pasión, con el uniforme abajo. Ahora, es muy probable que la persona que grabó a estos policías y subió el video a la red se vaya a la cárcel. De acuerdo a la nueva ley Olimpia, la persona que grabó el material podría ir seis años a la cárcel. Si es que los policías presentan alguna denuncia por distribuir las imágenes sin su permiso. Ah, la subió a la red. ¿Ven qué curiosa es la ley? ¿Ven qué giros puede dar y cómo se puede voltear en contra de uno? También hubo un video en el que los policías están tirando basura y un muchacho les dice que no tienen la basura, pero empieza a filmar. Y también le fue como en feria por presentar los videos. Este video donde se ve a los elementos de seguridad captados en horas de trabajo mientras tienen relaciones sexuales en los límites de Catepec y Nezahualcóyotl. Ahora podría estar en un problema el autor del video, ya que los policías fueron cesados, corridos, porque faltaron a las reglas. Pero la persona que grabó el material, como lo subió a la red, la nueva ley Olimpia dice que podría ir seis años a la cárcel por hacerlo público sin el consentimiento de ellos. Sí, es una exageración. ¿Quién no ha tenido sexo en una patrulla, caray? El primer monasterio franciscano edificado en el Valle Tlaxcalteca, poblano, cuyos antecedentes constructivos datan de entre 1525 y 27, puntas de lanza en bóvedas y elementos ornamentales, como su torre exenta. ¿Qué es una torre exenta, Mario? Y su techo de madera, según destacan, se trata de un conjunto inscrito desde ayer en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO por su valor universal excepcional en un anuncio realizado durante una reunión virtual del Comité del Patrimonio Mundial. México presentó la nominación del sitio como extensión de la declaratoria Primeros Monasterios del Siglo XVI en las laderas del Popocatépetl. La Secretaría de Cultura está presentando a este convento tlaxcalteca como patrimonio mundial. El conjunto exenta es una edificación que pertenece a un conjunto, a una iglesia, por ejemplo, pero no está conectada con él. Por ejemplo, la Torre de Pisa es una torre exenta, porque está a un lado de la Catedral de Pisa. Sí, está en el patiecito. Sí, o sea, hay que salir, recorrer un poco para subir a la torre. Está como en el jardín. Dicen los que han ido que está afuerita y de todos modos tiene mucha gente. Bueno, le acaban de hacer un remozamiento a este conjunto. Se le cambió la instalación eléctrica que constituyó un riesgo. Y ahora tienen que atender aspectos para asegurar que permanezca en esta lista. Se invirtieron 11 millones de pesos. Solo cinco para la restitución de la luz eléctrica. El expediente técnico de la candidatura fue entregado por el gobierno de Tlaxcala, a las autoridades del Centro del Patrimonio Cultural, en febrero del año pasado. Y apenas lo aceptaron. Pues Patrimonio de la Humanidad, este convento del que hablábamos ayer en Tlaxcala. Sí se lo merece. Yo no sé si ustedes han ido. Yo ayer me acordaba. Cuando yo lo visité estaba destruido porque estaba prácticamente abandonado. Pero lo han ido recuperando, como muchos otros edificios. Y Tlaxcala está muy cerquita y vale la pena, sobre todo, la noche que nadie duerme. Pero ese es en Guamantla. Bueno, pero es cerquita. Sí, sí está muy cerca. Es muy cerquita. Bueno, primer patrimonio de la humanidad.